¿Qué tal amigos? Los quiero invitar este 15 de octubre al Gaia Music Ronda con mi amiga Phil Estaré compartiendo también con mi hermano Joe Iron Eagle con Inti Munai y mis músicos para brindarles un canto de amor y de paz Allí los espero Lloras Pachamama y yo te quiero con solas